Muy buenas amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video de Fairy Emblem Three Houses, continuamos la aventura habíamos hecho en el anterior capítulo una actividad de batalla, que es la batalla de desertores una misión opcional que nos habían dado uno de los guerreros sacerdotes de Garret Mack y bueno, aquí tenemos otro que es piratas norteños, tenemos una opcional que es roja enemigos poco usuales, es tener a neutralizar a los bandidos que siembren en el camino de Magret nivel recomendado 32, no pone cuando caduca, por lo que tanto podemos considerar que esta misión a lo mejor deja de estar disponible este mismo domingo así que vamos a pelear en ella, 11 del 1 luego el 18 pues aprovecharemos, haremos una exploración pequeña, el 25 otra de las batallas y bueno el 31 ya tenemos esa defensa de Garret Mack confiamos que todo está bien, vamos a ver las unidades que nos han puesto listo están todos los que veis y no puedo más eh, setez, es que lo quitaría y todo voy a ver el mecaterine, ¿sabes? vale vamos a luchar ostia, el pajarraco este, ojito, vamos a los cielos ese es el chupo, ¿no? bueno pues aquí tenemos nuestras tropas como siempre, esperen la vida del camino tienen nada por él y se enfrenten a él que es el el campeón eso es esperamos que sea, que sea la gente más de Nardetta una Nardetta la Nardetta ha llegado en Nardetta un crítico Estamos con Kaspar, Félix, Katerin, Katerin, y bueno, voltea a Katerin y Petra. Ah, bueno, pues vamos a los cielos, son los bandos. Tornado al enemigo. Tornado al soldado. Tornado al enemigo. Tornado al enemigo. Dime que siempre para Kaspar. Tornado al enemigo. Así que llega, no se mete ahora. Tornado al enemigo. Tornado al enemigo. Tornado al enemigo. No nos queda nada. Lo hacemos con Petra. No somos los soldados, después vamos para el pájaro, ¿vale? Si subimos de nivel, nosotros. No hay que hacerle descanso a los enemigos. No hay que hacerle descanso. No hay que hacerle descanso a los sientes. No hay que hacerle descanso a los amigos. Un saludo. 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 Ahí va a estar, ¿no? No está donde le peca, ¿eh? Muy bien, Samir. Mucha gente de la mía. Esto se debe de mirar otra vez. Esto es uno del pájaro. Mira por nosotros. Toma ya. Bueno, estoy tenado dos. Último cristal. Por no, ya no. No. ¡No! ¡Vamos a la primera guerra! Aquí me he equivocado. Lo he sacado de golpe, si no me voy a hacer mucho bote, me parece que no tiene poca vida. Lo lanzamos. Esos tres, aquí todos pueden dar problemas. A ver, Félix. Félix también está chetado. ¡Oh, ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Distinta de vida! ¡Fuera la venta! ¡Venga! ¡Ada solo! ¡Gala de nada! ¡Gala de nada! ¡Gala de nada! ¡Esto es el camino para el futuro! ¡Vamos a su patada! ¡Fuera la venta! ¡Gala de nada! ¡Has quedado con la desprestigia! Y grabamos! Gracias. Ahora es una nueva historia, habíamos dicho que a Félix íbamos a subir a Arco, ¿vale? Entonces vamos a ir directamente a Félix, antes de que se nos olvide, que hoy justamente no podemos enseñarle nada. Muy bien. Nos vamos con Petra. Eh... No sé si la tiene. No sé si la tiene. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Guita si le vamos a subir Hay que subirse a un Weaver pero yo prefiero el caballo No te puedo enseñar yo a ti ya Tres puntos... Samir Es pieno Yo... Mi jeero Muy buenas Muy bien Me parece que es mentira que Katerin tenga una E en coraza. Me quiere un puntito. Muy bien, voy a salir a la nueva tutoría hecha. Seguiré me ha enseñado a usar el arco y últimamente he pensado que como no se me da mal montar a caballo, pues estoy mal aprendiendo a disparar solo una montura. ¿Qué es que puede diseñarme el arco a caballo? No sé lo que quiero hacer con Bernadetta, pero bueno, a esta le digo de momento que sí y luego lo cambiaré. Va a ser la cuesta aquí en equitación. Lotea A plus. Vuelce a ver si es una buena idea. E ¿Vas que era eso? Sí, lo he entendido. Gracias por deshacer este enredo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Unido dos puntos. Por lo tanto. Vamos a hacer una cosa. lo vamos a dejar en este capitulo aqui justo antes de comenzar las batallas. En el siguiente completamos esas batallas y en el procedimiento ya hacemos la misión principal. no quiero tampoco alargar mucho los videos y tampoco hacer videos mas cortos de lo normal, sobre una media hora o algo así. todos los vídeos digamos, son importantes para ir continuando la aventura y tampoco quiero avanzar fuera de cámara pues algunas partes del juego espero que os haya gustado este vídeo, ya sabéis darle like, suscribiros, espero en el próximo hasta pronto ¡Suscríbete al canal!